Tomaré tu mano Hoy frente al altar Frente a Dios y frente a todos los que amo Te entregaré mi corazón Lo que tengo y lo que soy Pues la dulzura de tu amor me ha cautivado Es por eso que hoy Te diré que sí Y nos quedaremos juntos Para amarnos Para amarnos hasta el fin Te necesito Para ser feliz Necesito tus manos Necesito tu abrazo Para sonreír Testigo y el cielo Es de esta unión Y de las promesas que hoy nos juramos Dios un día nuestro amor Láguien beso como el mar Dolce y tierno como pétalo de flor Es por eso que hoy Es por eso que hoy Te diré que sí Y nos quedaremos juntos Para amarnos para amarnos hasta el fin Te necesito Te necesito para ser feliz Necesito tus manos Necesito tus manos Necesito tus manos Necesito tu abrazo Para sonreír Para sonreír Para sonreír Es por eso que hoy Hoy te diré Te diré que sí Necesito tus manos Necesito tu abrazo Necesito tu abrazo Necesito tu abrazo